desmiente Arturo Núñez que vaya a correr a trabajadores cuando llegue al gobierno. Comalcalco, Tabasco, 9 de junio. En el marco de la celebración del Día del Servidor Público, el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, negó categóricamente que vaya a correr a todos los trabajadores cuando llegue al gobierno, como el PRI anda diciendo. Al contrario, dijo, a partir de enero del 2013 van a tener mejores oportunidades de desarrollo laboral, de capacitación, de seguridad en su trabajo y de remuneración, y confió en que, en reciprocidad, los trabajadores al servicio del Estado van a poner todo de su parte para servirle cada vez de mejor manera a la sociedad tabasqueña. Entrevistado por reporteros al término del encuentro que sostuvo con mujeres de este municipio, el candidato de la izquierda tabasqueña acusó al PRI y a su abanderado a la gubernatura, Jesús Ali de la Torre, de esparcir el rumor de que si él gana despedirá a todo el mundo, porque vamos a llenar de personal nuevo la administración estatal. Desmiento categóricamente esa afirmación. No está en modo alguno en nuestros planes, expuso Arturo Núñez al señalar que lo que está proponiendo en materia laboral es establecer el servicio civil de carrera, que le dé permanencia, derechos y garantías a los trabajadores al servicio del Estado, que implique, también, la evaluación de su desempeño, responsabilidades y obligaciones. Afirmó que en su mandato, la administración pública no funcionará bajo un criterio clientelar o electorero, que es lo que han hecho los PRIistas a lo largo de 83 años, sino que respetará los derechos laborales de los burócratas.